¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Yo soy su amiga Priscilia, para los que no me conocen, para los que son nuevos, bienvenidos a este su canal. Y chicas, el día de hoy vamos a estar haciendo un maquillaje con todos los productos de Bisú con los que yo cuento. Así que chicas, espero que el video les guste mucho y las invito a seguir viendo pues el video. Bueno chicas, como pueden ver ya me apliqué sombra, estoy utilizando esta sombra de Bisú, es en el tono 07 Centeno, es un cafecito que siento a mi gusto últimamente, que me queda muy claro, pero no es cierto chicas, me queda bien, pero según a mi gusto, me queda claro a mis ojos. Pero viéndolo bien, ¿no chicas? Me queda súper súper bien el tono. Así que, pues bueno, ustedes saben que últimamente soy amante de los gels, del gel y para ceja. Ok, una vez que ya apliqué la sombra, voy a quitar, voy a peinar para ir quitando como el exceso y que nada más quede pigmentadito. Ok, ahora voy a pasar a colocar mi corrector para pues limpiar ya la ceja. Y lo voy a hacer de este lado. Y miren chicas, les digo que ya limpiaditas ya se ven bonitas. Bueno, pues vamos a pasar a realizarnos el maquillaje de ojos y voy a estar utilizando estos dos de Bisú. Este es el octeto número 04 y este es el cuarteto número 22. Así que vamos a estar haciendo un maquillaje con estos dos chicas. Y bueno, voy a comenzar utilizando esta sombra de aquí. Esta sombra nude está bien, bien bonita. Y les digo, este octeto yo ya tiene rato que lo tengo. No sé si aún lo vendan o no sé chicas, pero es un octeto muy, muy, este, llevadero, muy neutro. Me encanta. Y les digo, voy a hacer un maquillaje fácil según Shio. Y miren, esta sombrita está bien bonita. Y esta va a ser mi sombra de transición. Así que la voy a estar trayendo hasta arriba. Y con otra brochita, con esta de acá, de la marca Bouser, voy a tomar la sombra café oscurita. Esta de acá. Y esta la voy a estar trayendo aquí. Porque esta va a ser mi sombra de transición. Se mira bien bonita esta sombra. Y aquí voy a pasar un corte, hacer un corte de cuenta chicas con mi corrector también de Bisú. Ya saben que voy a estar utilizando todos los productos que tengo de Bisú. Que no son muchos, pero sí, me voy a estar enfocando en eso. Y voy a pasar a hacerme un corte de cuenca. Ok, una vez que ya tengo el corte de cuenca, voy a utilizar este cuarteto de Bisú. Y voy a tomar la sombra verdecita. Que desde que la vi, esta sombra me gustó muchísimo. Y es una sombra satinadita muy, muy bonita. Y miren, está preciosa esa sombra, chicas. Súper bella, chicas. Una sombra súper bella. Y bueno, voy a aplicar un poquito más de la sombra café oscura en esta parte de acá. Así, no mucho, chicas. Y bueno, voy a pasar a hacerme un delineado. Voy a moverlo súper bien. No sé si aplico este o un blanco. No sé, este yo creo. Así no se ve. Pero bueno, ahí está. Bueno, chicas. Ya fui a realizarme este ojo. Y me voy a aplicar este primer de Bisú. Que es asiliconado. Es un primer, la verdad que, al principio, no muy me gustaba. Pero ya lo he estado utilizando. Y la verdad es que está muy, muy bueno. Bueno, te deja bien suavecita la piel. No aplico mucho, chicas. Porque ustedes saben que mi primer favorito son los de acequitos. Pero aplico más en esta zona de aquí. Que es donde tengo poros abiertos. Y pues bueno. Y ustedes saben que la base de Bisú. Al principio me gustó mucho. Pero ya que se me estaba terminando. Se puso como muy seca para el tipo de mi piel. Entonces ya no fue de mi favorita. Y he decidido no volverla a comprar. Así que la base que voy a estar utilizando hoy. Es esta de Colortone. Pero si quieren ver como me quedó la base de Bisú. Ya tienen un video por ahí. Ok, entonces me voy a aplicar la base de Colortone, chicas. Que ustedes saben que es una base que a mí me encanta. La verdad es que me gusta mucho la cobertura. La consistencia. Y como se ve en mi tipo de piel, chicas. También me gusta mucho. Porque se ve muy, muy, muy bonito. Miren, chicas. Es una base que me encanta, la verdad. Ok, chicas. Y otra de las cosas recientes que he aprendido, chicas. Es a no aplicarme base en las ojeras. Para que el maquillaje no quede muy, muy cargado en esa parte de ahí. Entonces pueden ver que libré la parte de las ojeras. Y lo que voy a pasar a hacer, pues, posteriormente a la base. Es, este, pues, aplicar el corrector. Y bueno, ya saben, el de Bisú. Bueno, una vez que apliqué el corrector, voy a pasar a sellar todo con mis polvos. Estos, la verdad, son mis polvos favoritos de Bisú. No he probado los sueltos hasta donde recuerdo. No me he comprado ningún polvo suelto. Ajá, de los polvos sueltos. Porque, no sé, siempre ha sido mi favorito el compacto. Y, pues, no me he dado la oportunidad de probar los polvos sueltos de Bisú. Y bueno, voy a pasar a hacer contornos con mi paletita. Esa de contornos que, la verdad, a mí me súper, súper encantan. Las paletas de contornos de Bisú. Y también los rubores y sus iluminadores nuevos que lanzó. La verdad, son lo máximo. Y, bueno, pues, voy a hacerme mis contornos. Ok, ahora estoy aplicando el rubor de Bisú. Este se llama 08 Chedron. Que es un tono que me encanta. De hecho, en esta paletita imantada, tengo mis 6 rubores de Bisú favoritos. Que pueden verlo por acá. Algún día les voy a hacer mi video de mis rubores de Bisú. Y les voy a estar enseñando mis rubores favoritos. Igual de Bisú. Y miren, queda bien bonito este rubor. Ok. Ok, de iluminador voy a aplicar este iluminador de Bisú, que es el 06 Virgo. Que es un iluminador precioso. Bueno, chicas, pues ya voy a ir terminando mi maquillaje de ojos. Y pueden ver que aquí apliqué la sombra café oscura con la sombra celestita de los cuartetos y el octeto que estoy utilizando. Así que eso es lo que voy a hacer. Aplico sombra café oscura con la que dimos profundidad en la esquinita, uniéndolo con la sombra oscura que tengo acá. Bueno, chicas, pues como pueden ver ya fui a colocarme las pestañas. Y ya para estar terminando, chicas, ustedes saben que yo amo los tintas light de Bisú y las tintas mates de Bisú. Así que, pues eso voy a estar aplicando el día de hoy. El tintas light es en el tono 06, que es un cafecito muy, muy bonito. Y el tintas mate de Bisú. Este es en el tono 15, Fidelidad. Y pues bueno, así queda mi maquillaje de hoy. Esperan, chicas, que el video les haya gustado, que el maquillaje les haya gustado mucho. Y si es así, ya saben, no se vayan sin suscribirse, sin compartir, sin darle like, que me ayuda muchísimo, muchísimo. Y recuerden que abajito en la cajita de información, siempre, siempre les dejo mis enlaces a mis redes sociales. Las espero por allá. Y ahora sí, pues siguen más blablabla por el momento. Y espero verlas en un siguiente videíto. Bye, bye, bye. ¡Chao! ¡Chao!